Dice a Toby que truco le enseñaste Lo que pasa con Toby Es que... Toby es mas bruto Oye, eso es un insulto para mi Osea, el es mas como olfatoso What? Por ejemplo, esta noche Esta tarde intente Enseñarle de la pata Y es una persona A ver, a ver Que paso? Que paso?